Gracias en estudio, Quique, del auditorio de HCH Televisión Digital. El Departamento de Islas de la Bahía no es la excepción. También se han emitido muchas denuncias en esta hora del programa y han dado respuestas las autoridades a esta denuncia. En el caso de Colonia M. Esperanza, ubicada en el municipio de Santo Guardiola, esto se dio como denuncia, pero más que todo era petición, lo cual las autoridades correspondientes del municipio de Santo Guardiola ya han habilitado una construcción de una caja puente al 100%, donde ya muchos ciudadanos ya están disfrutando y alegre. Más de mil familias son beneficiadas, ya que estas familias quedaban incomunicadas al venir lo que son las lluvias al Departamento Isolar. Pero gracias a HCH que esta noticia se viralizó y se dio a conocer. Las autoridades pusieron manos a la obra y hoy ya es una alegría por parte de los pobladores al tener una caja puente ya en funcionamiento y que esto ya va a evitar que en tiempos de lluvia ya los pobladores no puedan ingresar a la colonia M. Esperanza. Esto es lo que les podemos informar desde Roatán, Isla de la Bahía. Yo retorno, micrófonos y cámaras, hasta estudios principales, compañero Quique, con mi compañero Nolajo en cámara.